La historia de la Cruz Negra anarquista comienza en Rusia en el periodo de 1900-1905 para apoyar a los compañeros y compañeras que están siendo perseguidos y encarcelados en el contexto de la lucha contra el zarismo. Aquí en México, a mediados de los 90s, hay un primer grupo. La manera en que decidimos qué compañeros acompañar, bueno, principalmente tiene que ver con una cuestión de afinidad. Si hay un compañero anarquista que está preso, una compañera anarquista que está presa, independientemente de si es culpable o inocente, si lo hizo o no lo hizo, eso para nosotros no es relevante. Para nosotros lo que es importante es que es un compañero anarquista que está preso. Uno de ellos, bueno, es Fernando Bárcenas, un joven que está preso desde hace tres años, acusado de haber incendiado el árbol de Navidad de Coca-Cola. Bueno, el trabajo que hacemos con los compas presos va desde estar pendientes de cómo están ellos allá adentro, física, emocionalmente, visitarles. Primeramente es tratar de establecer una relación solidaria. Es justo con esta idea de romper, con esa desestructuración de la personalidad a la que tiene la cárcel. Entonces, lo que hacemos también es tratar de mantener un canal de comunicación a través de cartas. Algunas de las acciones que se han hecho desde el interior de la prisión y que nosotros hemos acompañado han sido, por ejemplo, huelgas de hambre. Por ejemplo, una huelga de hambre coordinada desde diferentes prisiones por cuatro compañeros anarquistas que estaban cada uno en una prisión diferente. En sí, el objetivo de la huelga de hambre era denunciar la existencia de la prisión en sí y la función social de la prisión como parte del régimen disciplinario de la sociedad en general. También tratar de organizar como pequeños procesos organizativos que tienden más a la gestión de la vida cotidiana dentro de la prisión. Por ahí hubo también un colectivo que se enfocaba más hacia esto, a trabajar talleres de música, talleres de creación literaria y también, bueno, talleres de gestión de la salud, de música, de algunas otras cosas que han tenido por ahí resultados, como hay un folleto de crónica, hay un disco grabado también de compas que hicieron una banda punk. Los famosos encapuchados, ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos echadas en el canal de la cancha. Nosotras somos la coordinadora anticarcelaria La Fuga, existimos desde 2015 y surgimos como una instancia de coordinación entre pequeños grupos e individuos que teníamos en común una perspectiva anticarcelaria y antisistémica. Nosotras lo que hacemos fundamentalmente son acciones de difusión, sobre todo acciones callejeras, desde marchas, mítines en distintos lugares, jornadas de difusión, esto puede ser en plazas, en universidades, en liceos. Las jornadas de manifestación son generalmente en las calles, en lugares públicos. También nos movilizamos contra el terrorismo de Estado, esto tiene que ver con un principio de la solidaridad internacional y hemos protestado en distintas embajadas en relación a temas de presos y presas, pero también en relación a temas generales de terrorismo de Estado y represión. La estructura es una estructura horizontal, flexible y por afinidad. Tenemos un funcionamiento dinámico, no existen funciones determinadas, sino que en realidad tiene que ver con la iniciativa de cada individuo, individua y el aporte que cada cual puede o quiera hacer en un momento específico. Es más una instancia de coordinación de voluntades, más que una estructura fija. El Incarcerated Workers Organizing Committee es un comité de IWW. Es inspirado por George Jackson s'call por una prisión laboral reunión en el día. Él es un Black Panther prisoner que fue asesinado por los guards en California y por las últimas desastres y uprisas. There was a big strike in Georgia in 2010, and then the Free Alabama Movement were shutting prisons down left and right, and so a couple of members within the IWW who are formerly incarcerated got excited about forming the Incarcerated Workers Organizing Committee. We have over 800 members currently on the inside, and we have people who are coming out and staying with the union, staying with the organizing, and really informing it a lot. The structure is really experimental, and the day-to-day activities vary from state to state and different locals. In some places, we're trying to build inside branches by connecting all the prisoners across the state. In other places, they're focusing on single communities and single facilities or even units. A lot of the day-to-day activities is correspondence, writing and trying to facilitate communication across the bars and the fences. September 9, 2016 was the largest prison strike in history. Tens of thousands of prisoners participated all across the country and engaged in a wide variety of different tactics and actions. It was called for by prisoners in Alabama, Ohio, and elsewhere, and how it went down was they wrote up a call to action, which we distributed as broadly and widely as we could, and prisoners all across the country got it. And then, at the same time, we organized on the outside to do solidarity actions and demos. In many, many facilities were shut down because of either strikes or rumors of strikes, as well as individual prisoners engaging in spontaneous or unexpected actions. There were hunger strikes in Ohio and Wisconsin and work stoppages all across Texas and on the Pacific Northwest. And in Florida and Michigan, there were a couple of actions where prisoners kind of wilded out and tore shit up inside their facility.